El Ejército Nacional se permite informar que en el desarrollo de operaciones de registro y control militar de área adelantadas en el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar, fue ubicado y destruido un laboratorio para la producción de cloridato de cocaína. Este tiene una capacidad de producción de aproximadamente 500 kilogramos de estupefacientes avaluados en más de 5.230 millones de pesos. A su vez, en su interior fueron incautados 947 kilogramos de cocaína, 2.064 galones de insumos líquidos y 500 kilogramos de insumos sólidos. Una estructura que estaba compuesta por hornos microondas, marcianos, grameras y diferentes elementos que servían para la elaboración del cloridato de cocaína que allí se producía. Es importante resaltar que con este golpe contundente se afectan las finanzas del GAO ELN y sus economías ilícitas, las cuales es de las principales líneas de esfuerzo que tenemos como institución.